Bueno, estamos con Gastón Esmeralda, después de lo que fue el empate frente a Arsenal. ¿Qué sabor te deja este empate? ¿Que fue un punto por lo que es la cancha y al rival valorable? ¿O que como falta cada vez menos y Almagro todavía no está dentro del reducido, deja un sabor agridulce? Sí, medio agridulce porque venimos a ganar, pero a su vez contento por el gran partido que hicieron los muchachos. La verdad que es una cancha difícil contra un rival que viene peleando en los puestos de arriba y por el momento el equipo jugó muy bien. Yo creo que nos costó al principio del arranque del partido, pero después el equipo se acomodó y realmente el segundo tiempo demostró estar bien parado y generó creo que las mejores situaciones de gol de partida. Almagro tuvo las más claras por ahí, se vio un equipo presionando arriba y con un pasaje de buen fútbol. ¿Qué le faltó por ahí para poder hacer el gol hoy? Puntería, la de Mariano se va a hacer quite, rebota en uno, los dos cabezazos que tuvimos, uno le fue ahí a las manos del arquero. Yo creo que lo importante es que las situaciones como las tuvimos el partido anterior, las creamos, ya tienen que empezar a entrar, lo importante, vuelvo a repetir, que se crean y eso al equipo le da confianza y seguridad para seguir intentando y jugar el buen fútbol que por el momento jugó hoy el equipo. Almagro en ataque hace buenas sociedades, lo hizo en el primer tiempo, también en el segundo, lo hizo el jueves, ¿crees que le falta tal vez la puntada final a veces? Hoy lo decíamos, llegaba contra la raya, levantar la cabeza y meter el centro atrás, esa puntada final para abrir el partido. Sí, lo habíamos hablado, que por ahí a los volantes, más que nada a los internos a ellos les costaba regresar a esa posición, Méndez se metía mucho entre los dos centrales y en la medialuna quedaba el hueco, pero uno se lo puede decir, se lo puede mostrar en los videos, pero después las decisiones no se entrenan, ellos por ahí se tienen que tomar un segundito, levantar la cabeza y meter el centro atrás, pero bueno, nada para reprocharle porque la verdad, los dos partidos desde que estamos, los muchachos hicieron, la verdad, a mi entender, muy buenos partidos los dos. Se vio que arrancaron la posición como un 4-3-3, pero por el momento se tornaba un 4-1-4-1. ¿Se buscaba también tener la posición en mitad de cancha para ver si podían salir por los laterales? Sí, cuando nos paramos 4-1-4-1 es cuando no pudimos presionar arriba, entonces retrocedemos a los dos extremos y al 9 lo paramos con el 5 y ahí formamos esas dos líneas de 4 para tratar de cortarle los circuitos a Arsenal, porque juegan bien, tienen buenos movimientos, yo creo que los primeros 10 minutos nos costó, pero después nos acomodamos. Las últimas dos de mi parte, por un lado sacarte de lo futbolístico y si crees que necesitas en este plantel la llegada de un 9, digo porque si a sus vieles un día se levanta y le duele la uña tal vez es un problema, va al plantel, y por otro lado también consultarte los 18 puntos que quedan, más allá de que el objetivo obviamente siempre va a ser sacar los 18, ¿qué cuentas hacen ustedes para adentro, para calcular, para entrar al reducido? Sí, en cuanto al delantero que nos falta, tanto la dirigencia como yo estamos en eso, hoy se nos cayó uno que teníamos todo acordado y de golpe no quiso venir, así que iremos por la opción B, que ahí estaba operando latente, así que eso entre hoy y mañana ya tiene que estar. Y en cuanto a los puntos, tratamos de ir partido a partido, sabemos que quedan 18 puntos, tratar de sacar lo más posible para tratar de tener chance de entrar al reducido, esa es la idea nuestra y de todo el plantel y también de toda la gente del club. La semana que viene se juegan también una parada importante, ahora tenés un par de días más para buscarle la vuelta a la puntería, ¿qué van a trabajar en la semana y cómo esperan a Defensores Belgrano? Primero recuperarlo a los muchachos que la verdad que tuvieron dos partidos muy intensos y entonces eso por momento hoy se sintió, entonces primero la recuperación y después ya preparar el partido de Defensores que sabemos que va a ser duro, que el punto que sacamos hoy en esta cancha difícil no va a servir si ganamos el domingo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chau, nos vemos.